Oye, Oye Fusión, patrocinado por Walmart. Oye Fusión 2024, patrocinado por Walmart. Yo soy Poncho Giesca y estoy con los protagonistas de la noche y una invitada que nos da muchísimo gusto que de repente, pum, apareció. Aquí delante nuestro, primero, Lazo, que bueno, ya estás confirmado como headliner de este festival. ¿Cómo estás? Bien, empezamos polémicos, me encanta. Ok, Lazo está muy feliz de estar acá el día de hoy. Y además con una invitada tan increíble como Sofía. Sofía Reyes, ¿qué te trajo de la tierra del cabrito aquí a Oye Fusión? ¿Qué tal? La verdad que fue todo como una sorpresa. Yo vine un día a la Ciudad de México y justamente Lazo, pues estaba cantando hoy y todo se acomodó y fue increíble. Y nada, nunca hemos cantado, siempre llegas tarde juntos en un escenario, entonces qué mejor que hoy. O sea, hoy va a ser el marco de estreno para esta colaboración arriba del escenario. Es correcto, estamos todos súper contentos. Ay, te interrumpí durísimo. No, no, me voy a interrumpir cuando tú quieras, siempre. Ya, ya no sé qué vas a decir. Voy a decir que estoy muy contento, la verdad, he sido todo muy sorpresivo, pero creo que es una gran canción, una gran colaboración y me encanta poder estrenar el día de hoy. Estamos a punto de subir a un escenario, cosa que han hecho innumerables veces los dos. Me gustaría que me contaran cuál fue el primer momento en su carrera que se sintieron rockstars. O sea, cuando Sofía Reyes de pronto dijo, ¡ah, caray! Esto es nuevo para mí. O sea, fotos en la calle, autógrafos. ¿Cuándo fue ese momento? Para mí fue después de una canción que tengo que se llama Muévelo, estuve en un festival en España y la gente me pedía fotos y tal, pero cuando me subí al escenario y canté Muévelo, 30 mil personas cantaron conmigo y yo no tenía ni idea de que eso podía pasar. Entonces, obviamente, me bajé y lloré y yo creo que ahí es cuando sentí que esto ya. Cuando hiciste ese click. Sí. Y para ti, el momento más épico arriba del escenario. Mi historia es un poquito menos épica que la de Sofía. Fue una vez, me acuerdo, yo estaba mandando algo en un DHL, ¿ok? Y yo tenía una canción que estaba haciendo más o menos ruido en Venezuela y de repente me vieron y me dijeron, ¿Tú eres el de esta canción? Y yo, ¿y qué? Sí, sí, soy. Sí, soy. Sí, pues se equivocaron la canción, pero igualito era lazo, pues. O sea, yo pensaba que yo he cantado otra canción, pero la intención es lo correcto. Entonces, ese fue el primer momento. Oye, wow. Hace dos semanas. No tiene mucho que eso ocurrió. Ahora, ya que hablamos del mejor, ¿cuál dirían ustedes? Chas, la regué arriba del escenario, se me reinició la pista o no sé, algo como eso. Muchas, muchas. A mí se me olvidan las letras de mis canciones. Entonces, cuando me vean haciendo... Hoy hay prompter, ¿no? Hoy, hoy... Sí hay. ¡Uh! ¡Qué paz! ¡Pero qué paz! Gracias, qué paz. Yo estoy más tranquila, ¿sabes? Sí, 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 olvídalo, olvídalo. Está todo bien. Cuando no hay prompter, ¿cómo resuelves? No, ni siquiera. A mí, yo canto lo que sea. Puedo cantarte una canción de Lind viskid mientras de encima de lazo. A mí me 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 me. Yo sí tengo una historia horrorosa, así a, tipo, a flor de piel de una estupidez que cometí yo, gracias a mi ego desmedido, ¿no? Resulta que estaba yo en un concierto, en mi festival, así como este, y mi corista cumplía años, cosa que yo no sabía, ¿no? Y una de mis fans le regalaron como unos cupcakes, seis cupcakes. Entonces, esta niña había estado en una fila como de cuatro horas y los cupcakes estaban derretidos. Entonces, se los entrega y ella, muy linda mi corista, lo tenía puesto en el piso de los cupcakes derretidos. Yo tenía en ese momento como una parte del show donde subíamos a una fan y le cantábamos. Entonces, a mí se me ocurrió, dije, ah, mire, me regalaron unos cupcakes, se los voy a regalar, tipo, qué cool. Entonces, fui, se los quité y mi corista, y dije, ya va, pero si le dices, tranquila, todo está bien. Porque yo pensaba que eran para mí. Fui hacia mi fan y me tropecé contra uno de los cables en el piso y la bañé de cupcake. No, a la fan. Y lloró en el escenario. No. Y mi corista se molestó mucho conmigo. Entonces, fue doble, fue triple, ¿no? Eso está ruda, eso está más ruda. Eso está ruda. Sí, yo la quiero ver. Momento incómodo. Busquen cupcake fallido bailazo. El cupcake gate. Sí. El cupcake gate. Así lo van a buscar. Ellos son parte de Oye Fusión 2024. Gracias, Sofía. Gracias. Gracias, Lazo. A reventarla, a estrenar canción. Estás en Oye 89.7. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Oye Fusión. Patrocinado por Walmart.